En la provincia de Buenos Aires hay muchos dirigentes buenos, muchos compañeros, muchos intendentes buenos, gracias a Dios. Y en el país hay muchos intendentes buenos. Y también hay gobernadores que no se corren de al lado de Cristina. No miren la televisión de lo que nos quieren vender para desilusionarlos. La reacción que está habiendo abajo. No se dan una idea de lo que está pasando abajo. La bronca de la gente de Talipato. Los que perdieron el trabajo. Los que cambiaron su ida y se tienen que ajustar. Las cosas que están pasando la gente lo está viviendo y lo empieza a comparar. Y empieza a dar una patada al televisor. Si te quieren hacer creer porque vinieron todos estos presidentes, vamos a estar mejor. ¿Quieren que les diga una cosa? Después que se vayan todos los presidentes, vamos a seguir estando peor. No nos cambia nada, compañeros. No nos cambia nada.